Bienvenidos a Busca Choyos. En este vídeo, te mostraremos las 7 mejores trituradoras de papel del mercado. Si estás buscando una forma eficiente y segura de deshacerte de tus documentos confidenciales, no te lo puedes perder. Recuerda que tienes los links de todos los productos en la descripción. Número 1. La trituradora de papel de corte cruzado es un producto confiable y seguro que garantiza la máxima confidencialidad en la destrucción de documentos. Con un nivel de seguridad P4, tritura el papel en pequeñas partículas de 5 asterisco 18 milímetros, lo que lo convierte en una opción más segura que los recortes de tiras. La trituradora de documentos C237B ha sido actualizada para ofrecer un rendimiento aún mejor. Puede destruir hasta 6 hojas de papel a la vez y también tritura tarjetas de crédito, aunque sólo una a la vez. Para evitar atascos de papel, la trituradora cuenta con inicio automático y reversión manual. Además, funciona de manera continua durante 3 minutos, lo que la hace ideal para un uso doméstico o de oficina pequeña. El producto incluye un cubo de basura de 13 litros y una boca de alimentación de papel de 22 centímetros. También cuenta con protección contra sobrecalentamiento, lo que ayuda a prolongar la vida útil de la trituradora. Con dimensiones de 36,2 x 30 x 18 centímetros LXWXD, esta trituradora de papel es compacta y fácil de almacenar. Además, ofrece una garantía de 3 años y un servicio postventa profesional, lo que brinda tranquilidad a los usuarios. Es la opción perfecta para aquellos que buscan una destructora de papel confiable y de calidad para su hogar. Número 2. La trituradora Basic S6 de Hama es la solución perfecta para deshacerse de papeles y documentos que ya no son útiles pero que contienen información personal o confidencial. Con una capacidad de 8 litros, esta trituradora cuenta con una función de arranque, parada automática y se apaga automáticamente para evitar daños. Sus cuchillas de alta calidad y acero son capaces de enfrentarse a grapas sin problemas. Con esta trituradora, puedes estar seguro de que tus datos seguirán siendo privados. Puede triturar hasta 6 hojas de papel DIN A4-80GRAMPRSQUAREMTR a la vez, con un corte de 6 milímetros. Este tamaño de corte cumple con el nivel de seguridad P2 y la clase de protección 1 según la norma DIN 66399. Así que puedes estar tranquilo de que tus facturas, cartas médicas y documentos bancarios estarán protegidos. Además, la trituradora Basic S6 es totalmente segura de usar. Su dispositivo de seguridad garantiza que los rodillos de corte sólo giren cuando el cabezal de la trituradora está correctamente colocado en la cesta de papel. También cuenta con la opción de retroceso, que detiene la trituradora cuando se atasca por la cantidad de papel, permitiendo liberarlo sin ningún problema. Número 3. La destructora automática AUTOMAX 200C es un producto diseñado para la trituración diaria y un uso profesional. Puede destruir hasta 200 hojas a la vez de manera automática y 10 de forma manual. Con un nivel de seguridad P4, tritura los documentos en partículas de 4 por 38 milímetros. Además, cuenta con cuchillas potentes que también pueden destruir grapas, clips, tarjetas de crédito y cedes. Para garantizar un ambiente de trabajo silencioso, la destructora incorpora una función de trituración ultra silenciosa y un sistema automático anti-atasco auto-reverse, que detiene la destrucción y retrocede las cuchillas en caso de detectar un posible atasco. También cuenta con una función de reposo, que apaga automáticamente la destructora después de dos minutos de inactividad. Para prolongar la vida útil de la destructora y maximizar su rendimiento, se recomienda utilizar aceite para destructoras fellows cada vez que se vacía la papelera. En resumen, la destructora automática AUTOMAX 200C es una herramienta altamente productiva y versátil, que proporciona una manera eficiente de proteger la privacidad en un entorno profesional. Número 4. El producto en cuestión es una trituradora de papel que tiene varias características destacadas. En primer lugar, es capaz de triturar hasta 600 hojas al día, lo que la convierte en una opción eficiente para el uso diario en una oficina o empresa. Además, cuenta con Advanced RedSafe, una función que aumenta la seguridad al triturar los documentos. Otra característica importante es la agarradera para transporte fácil, lo que facilita su movilidad dentro de la oficina. También tiene un interruptor con tres posiciones, auto, off y marcha atrás, lo que permite un control preciso de su funcionamiento. La trituradora también cuenta con encendido automático y protección contra el sobrecalentamiento, lo que garantiza su durabilidad y evita posibles daños por uso excesivo. Además, tiene una función de marcha atrás manual que ayuda a solucionar atascos de papel de manera rápida y sencilla. En resumen, esta trituradora de papel ofrece una alta capacidad de trituración, incrementa la seguridad, es fácil de transportar y tiene varias funciones que facilitan su uso y mantenimiento. Número 5. La trituradora de papel de oficina ofrece una operación continua de 60 minutos, con una pausa de 60 minutos para descansar. Cuenta con protección térmica automática y 5 indicadores LED para garantizar un funcionamiento seguro. Además, tiene un nivel de seguridad superior P4, lo que significa que puede triturar hasta 18 hojas de papel en partículas diminutas de 6 sobre 32 X1532PULGADAS 5 x 12 mm, sin necesidad de quitar grapas o clips. También puede triturar tarjetas de crédito, CD y correo no deseado de uno en uno. La trituradora viene con un contenedor deslizable de 7,9 galones, 30 litros, lo que permite un vaciado menos frecuente y menos polvoriento. Además, cuenta con 4 ruedas extraíbles que facilitan su movimiento y estacionamiento. Para evitar atascos de papel, la trituradora cuenta con función de inicio automático, inversión automática y protección antiobstrucciones. Tiene tres botones, automático, apagado atrás-adelante, que la hacen muy fácil de usar. Por último, la trituradora opera de forma ultra silenciosa, con un bajo nivel de ruido de 58 decibelios. Además, su mecanismo de corte patentado evita el 99% de los atascos de papel y prolonga su vida útil. En resumen, es una trituradora profesional ideal para la oficina en casa. Número 6. La trituradora de papel automática IOC-OW ofrece un alto nivel de seguridad con su tecnología de trituración avanzada y cuchilla afilada. Con un corte de alta velocidad y un tamaño de trituración de 3 asterisco 10 milímetros, protege la información personal y aumenta el nivel de seguridad AP4. Esta trituradora cuenta con un modo de alimentación automática, manual, lo que permite triturar hasta 150 hojas de papel A4 automáticamente o hasta 10 hojas en modo manual. Además, puede triturar documentos, tarjetas de crédito y grapas, lo que mejora la eficiencia del trabajo. Con un tiempo de funcionamiento prolongado, la trituradora IOC-OW ofrece puede triturar hasta 30 minutos en modo automático y hasta 5 minutos en modo manual. Es ideal para uso en casa o en la oficina. La trituradora IOC-OW tiene funciones potentes, como protección contra sobrecalentamiento y una función de seguridad que detiene automáticamente la máquina cuando se retira el contenedor extraíble. En caso de atasco de papel, la trituradora se detiene automáticamente y permite retirar fácilmente el papel atascado con el botón de marcha atrás. Su diseño compacto incluye un contenedor extraíble con ventana transparente para verificar si está lleno. Además, cuenta con cuatro ruedas para facilitar su desplazamiento. El contenedor de 25 litros reduce la molestia de vaciarlo y ahorra tiempo. Con su tamaño compacto, se puede colocar alrededor del escritorio o en cualquier lugar deseado. Número 7. La destructora de tiras con ocho hojas de bonsai es ideal para un uso ligero en una pequeña empresa o en una oficina doméstica. Esta destructora tritura el papel en diminutas tiras de 6 milímetros de alto nivel de seguridad P2 y puede destruir tarjetas de crédito y CDDVD de forma individual. La destructora de papel puede funcionar de manera continua durante hasta dos minutos antes de necesitar un periodo de enfriamiento de 60 minutos. Además, su tamaño compacto permite colocarla cómodamente bajo un escritorio u otro puesto de trabajo para un acceso fácil a lo largo del día. Cuenta con funciones de inicio automático y marcha atrás manual, lo que la hace muy conveniente de usar. Además, está equipada con un sistema de protección térmica que desconecta automáticamente la máquina para prolongar la vida útil del motor y de la trituradora. Las destructoras bonsai están diseñadas para durar y no sólo trituran los documentos en trozos ilegibles, sino que también pueden destruir tarjetas de crédito para mantener la información segura. Además, la trituradora personal bonsai viene con un contenedor de 13 litros, lo que facilita la limpieza rápida y fácil de los papeles triturados. No olvides darle a like y suscribirte para más contenido como este. Gracias por ver el video.